Nacional, España. El arzobispo de Sevilla ha rechazado que el aborto sea considerado un derecho. Monseñor José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla, ha asegurado en una entrevista al diario de Sevilla que no puede entender cómo es posible que alguien que pertenezca a una cofradía católica pueda defender públicamente que existe el derecho a abortar. El arzobispo de Sevilla ha rechazado que el aborto sea considerado un derecho después de que las cortes hayan aprobado la nueva reforma de la ley del aborto y de que el constitucional haya validado la ley previa conocida como ley AIDO. Monseñor José Ángel Saiz Meneses ha aludido al quinto mandamiento. No matarás. La vida es un don de Dios y nadie tiene derecho de quitársela a otra persona desde su concepción a la muerte natural. Decir yo con mi cuerpo hago lo que quiero no es cierto, pues se trata de otra persona que llevas dentro, pero no es tu cuerpo. Al ser preguntado por el hecho de que algunos cofrades en Sevilla se han posicionado a favor de la ley abortista, Saiz Meneses ha asegurado que es inexplicable. No entiendo que un cofrade defienda el aborto como un derecho. Yo hablaría con el cofrade para explicarle estos conceptos y la moral católica.